Hola, ¿qué tal? Así podemos cambiar al tema claro en Filmora. Vamos a abrir el programa. Una vez que estemos dentro, vamos a dar clic en la pestaña Archivo y después hacemos clic en Preferencias. Luego, en el apartado de Aspecto, elegimos el tema claro. Damos clic en Aceptar y de esta manera ya podemos comenzar a editar los videos utilizando el tema o aspecto claro. Muy bien, ahora ya conoces cómo puedes cambiar el tema en Filmora. De esta forma se concluye este tutorial. Si te ha gustado, por favor deja un like. También deja un comentario. Comparte el video con quien pueda estar interesado. Muchas gracias por tu visita. Saludos y hasta la próxima. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!